Bienvenidos al resumen de esta maravillosa etapa del Giro de Italia 107. Desde muy temprano se sabía que iba a haber ataques porque había mucha montaña en los 159 kilómetros de la misma. Y por eso todas las miradas se centraban en el Ineos, en el equipo Movistar, por supuesto en el equipo de los Emiratos Árabes, que eran los principales interesados en mantener sus posiciones. Pero no lo eran menos el Decathlon y los equipos que querían también meter a sus corredores en la fuga para intentarlo en el día de hoy, como el propio equipo del Bahrain. Así que muy interesante lo que sucedió. Escuchemos lo que dijeron los protagonistas antes de partir. Bueno Esteban, ¿qué pasó ayer en esa subida, en esa etapa casi dantesca? Sí, ayer fue un día muy duro, no solo físicamente sino mentalmente, con toda la incertidumbre que teníamos si salíamos, si no, si la etapa se recortaba. Y bueno, salimos con muchísimo frío. La carrera fue muy intensa, como siempre suele pasar cuando las etapas se recortan. Y al final Movistar ha tomado control, tenían bastante fe en que lo podían hacer bien, pero Bogachar ha hecho de nuevo lo suyo. El frío, ayer me dio muy duro el frío y no asimilé muy bien el día de descanso. Luego de la etapa del domingo, que fue bastante dura, intenté hacer lo que siempre hago en los días de descanso, pero no asimilé muy bien. Y ayer tenía bastante fatiga, ya son dos semanas que tenemos de acumulación. Y desde hace dos años que no acabo una grande vuelta y no pasé la segunda semana, entonces eso también es como nuevo para mí, entre comillas nuevo. Entonces aquí estamos, apuntando la tercera semana y hoy tenemos una etapa muy bonita que seguramente lo intentaremos porque siempre lo intentamos. Y yo creo que es una etapa donde la escapada puede llegar. ¿Cómo describe esa subida final aquí? Ah, ya fue un día duro, porque había mucha incertidumbre al inicio de la etapa. No sabía de dónde íbamos a partir finalmente. Pero bueno, hemos tomado la partida 70 y algo de kilómetros después. Así que las condiciones meteorológicas bastante duras. Ayer mucho frío en las subidas, digamos que los últimos kilómetros en las pequeñas bajas que habían eran bastante frías. Y al final digamos que he tenido buenas piernas y a veces una diferencia que era lo que tenía en mente. Ayer fue una etapa realmente dura, así que digamos que quedé un poco satisfecho. Estábamos ahí también pensando en la etapa, pero bueno, digamos que sabemos lo que Pogacá tiene. Así que contento. El giro todavía queda mucho giro por delante. Seguimos hoy también muy contentados. Hoy la etapa de 159 kilómetros discurría entre la selva de Valgardena y el Paso Broncón en Los Dolomitas. 159 kilómetros con ascensiones que comenzaban prácticamente desde la salida. Con ese primer premio de montaña de segunda categoría en el Paso Seiya. Posteriormente el Paso Roll de primera categoría con 19,8 kilómetros al 4,8% y máximas del 10. Para bajar nuevamente hasta el Paso Gobera de 5,7 kilómetros y tercera categoría de clasificación. La segunda categoría para el primer paso por el Paso Broncón en el kilómetro 127. Y luego la meta final en un premio de montaña de primera categoría nuevamente en Paso Broncón en el kilómetro 159. Así que una etapa verdaderamente difícil la que se vivió en el día de hoy. Pues como a los 8 kilómetros de la salida se disputaba la cima Coppi, ya empezaron ahí las refriegas y las primeras luchas. Entre ellas Nairo Quintana que quiso hacerse con esa victoria de la cima más alta de este Giro de Italia que se premiaba en el día de hoy. Pero fue Pelissari el que por centímetros le ganó al colombiano en esa línea de meta. Después se fue consolidando la fuga. El corredor colombiano intentaba junto a la Philippe, Xavier y el propio corredor Stenhauser. Que era el que a la postre daría la sorpresa consolidar esa fuga. No se pudo porque el DSM estuvo trabajando para que Vardet y sus corredores no se quedaran atrás. Y al final esto hecho por tierra la fuga. Salvo por dos excepciones, Gade Xavier y el propio ganador de la etapa. El corredor del Education First pudo al final aguantar lo suficiente para anteponerse por primera vez en una etapa de montaña al gran líder, Atadek Pogacar. Se pensaba que el corredor islaueno iba a echar por tierra las ilusiones de este corredor de 22 años que hoy ha tenido la primera victoria profesional en el World Tour. En los últimos 300 metros ya va a entrar, va a entrar y va a ganar, va a lograr la victoria importante para el IF. El pedalista Stenhauser que ya se hace con esta victoria de etapa, victoria sensacional para conseguir un nuevo triunfo para su equipo. El IF se hace sentir con este ataque del alemán. Saltó Pogui por él pero no lo alcanzó Poeta. Clasificación de la etapa. Primer lugar para el alemán Georg Steinhauser del equipo Education Isipos con un tiempo de 4 horas, 28 minutos y 51 segundos. Segundo lugar para Tadek Pogacar a 1.24. Tercero Antonio Tiberi del equipo Varen Victorios a 1.42. Cuarto Gerant Thomas del Ineos a 1.42. Quinto Daniel Martínez del Vora a 1.42. Sexto Einer Rubio de Movistar a 1.42. Séptimo Román Bardé a 1.42. O sea que llegaron 5 ciclistas con el mismo tiempo. Octavo lugar Taiman Aresman a 1.55. Noveno Jan Heer del Soudal a 1.55. Décimo Rafael Maca del UAE a 1.55. Otro ciclista latinoamericano en el puesto 14. Llegó Nairo Quintana a una diferencia de 2 minutos y 27 segundos. Jonathan Arbaez puesto 37 a 11 minutos y 23 segundos. Alexander Cepeda puesto 58 a 25 minutos y 44 segundos. Esteban Chávez puesto 83 a 32 minutos y 16 segundos. Juan Sebastián Molano puesto 107 a 41 minutos y 36 segundos. Y Fernando Gaviria puesto 139 a 46 minutos y 4 segundos. Clasificación general de individual. Primer lugar para Tadej Pogachar. Segundo lugar para el colombiano Daniel Martínez del Bora a 7.42. Tercero Lleren Tomas del Ineos a 8.04. Sigue la diferencia entre Daniel Martínez y Lleren Tomas de 22 segundos. Cuarto lugar lo alejan a Ben O'Connor del Declatron a 9 minutos y 47 segundos. Ya Dani Martínez le lleva 2 minutos y 5 segundos. Quinto Antonio Tiberi del Barín Victorios a 10.29. Sexto Aresman del Ineos a 11.10. Séptimo Bardet del DCM a 12.42. Octavo Einer Rubio que sube un puesto en la general queda a 13 minutos 33 segundos. Ojo que está a 51 segundos del séptimo lugar. Y está a una diferencia de 2 minutos y 23 segundos del sexto lugar. Ya está más lejitos de Antonio Tiberi que lo tiene a 3 minutos y 4 segundos. Noveno Filipo Zana del Yaico a 13.52. Décimo Janjir del Sol del Cuiestet a 14.44. Aquí está la gran sorpresa. El tercer ciclista colombiano en la general es Nairo Quintana. Ahora está en el top 20. Puesto 18 del Movistar a 44 minutos y 52 segundos. Puesto 28 perdiendo un puesto. Jonathan Arbaez a más de una hora. Pierde 5 puestos. Esteban Chávez puesto 33 a una hora y 23 minutos. Luego en la clasificación general individual el otro ciclista latinoamericano es Alexander Cepeda que gana 4 puestos. Puesto 75 a más de 3 horas. Y los ciclistas colombianos Juan Sebastián Molano que es puesto 131 a más de 4 horas y media. Y Fernando Gaviria puesto 140 a más de 4 horas y 45 minutos. Para mañana tenemos una etapa prácticamente cuesta abajo. Desde Fiera Di Primiero hasta Pádova. Es la última de las oportunidades en carrera antes de llegar a Roma para los sprinters. Es decir que quedarán solo dos etapas en las que los velocistas podrán hacer gala de sus virtudes. Una está con el final en Pádova y ya la final en Roma. Esta de 178 kilómetros tendrá un premio de cuarta categoría en Lamont. Prácticamente testimonial de 3,4 kilómetros al 5,8%. Y a partir de ahí cuesta abajo el resto de la etapa hasta llegar a Pádova.